¿Eres forofo del fútbol o tienes algún forofo del fútbol en casa? Pues ahora le vas a poder hacer cualquier receta con esta forma de balón de fútbol. Es nuestro molde de silicona totalmente antiadherente. No es necesario que los juntes con nada, ni con mantequillas, ni con ninguna materia grasa. Solo lo tienes que humedecer con agua, sacudes y ya pones el alimento. Lo vas a poder utilizar en el congelador para hacer unos helados riquísimos. En el microondas, cualquier bizcocho, tarta de queso, cuajadas, todo pudins, todo lo que tú quieras. Y por supuesto en el horno convencional e incluso en las freidoras de aire. Aguanta desde menos 25 grados hasta 200. O sea que ya sabes, piensa en esas recetitas que les puedes hacer a tu gente forofo del fútbol.